... Los títulos entonces, algunas de las noticias que vamos a estar desarrollando aquí en el transcurso de Dinámica Informativa. Está a las 22. Señor Mercado Ferdán Complebaum. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? Bien, bien, porque vamos a asistir a una entrevista realmente muy buena. A mí me gusta mucho la música, ¿eh? Le gusta la música. No ha sido cantor, mi padre ha sido cantor, pero a mí me gusta realmente mucho la música. Cantor de tango ha sido su... Cantor de tango. Hoy vamos a tener música folclórica porque tenemos invitados aquí en el piso de Canal 35. En cualquier momento me puedo cantar Vallecito, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, ya lo va a cantar entonces. Lo va a cantar entonces acá. No, 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 para nada. Y lo va a recitar también. Para nada, para nada, para nada. Porque... Aunque ojo, conozco cachayeros que no saben la introducción de Vallecito. Eso es como si no conocen el himno nacional, ¿eh? Claro, por supuesto, hoy es nuestro himno. Es nuestro himno huaqueño, claro. Conozco cachayeros. Por supuesto. Bueno. Construcción e industria. Sí. Sigue, seguimos en baja, realmente perdiendo cada vez más puestos de trabajo en la construcción. Es una situación muy, pero muy complicada la que se está dando en este ámbito de actividades, la construcción especialmente, ¿no? Que viene en baja de manera permanente. Ya lo vamos a ampliar. Y, a ver, el candidato presidencial Alberto Fernández estuvo reunido hoy a la tarde en una de las tantas visitas que piensa hacer él a nivel internacional con Lula da Silva. Lo fue a visitar a la cárcel. Ignacio Lula da Silva, sí. Ignacio Lula da Silva, sí. Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Y Matías Lamans, el presidente de San Lorenzo, candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente Justicialista, estuvo reunido con el expresidente de Uruguay, Mujica. ¿Con Mujica? Con Mujica estuvo. Así que, dos visitas. De los peronistas, dos visitas internacionales. Ya lo vamos a ampliar. Bueno, muy bien. Señor Farrán, vamos a ir a presentar a los entrevistados. Están acá con nosotros porque el 12 de julio se va a realizar un tributo a Buenaventura Luna porque el 29 de julio se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, del poeta huaqueño. Por eso tenemos acá con nosotros a un hijo directo también de Huaco porque es familiar, es pariente de Don Buenaventura Luna, Rubén Dojorti. Está Carlita Durán, está Carlos Durán, que forman parte de este tributo que van a hacer. Rubén, Carlos, Carlita, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Bueno, están con los preparativos para lo que va a ser el 12, me imagino que a full, con esto que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación y darles muchas gracias. El cierto, lo del tributo lo venimos preparando ya con anticipación, prácticamente mucho tiempo nos llevó. Y bueno, la idea es presentarlo el 12 de julio en el Auditorio Juan Victoria, día viernes a las 21.30 horas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lugar ese, ¿no? Eso es un sueño, es lo que le digo yo a Carlito, es un sueño del cual no me gustaría despertar porque, mirá, es algo maravilloso, muy lindo. Bueno, algo seguramente inimaginado por vos, ni te lo imaginaste nunca esto, ¿no? Nunca, exacto. Viste, ahí creo que va el dicho, acierta el dicho que dice después de viejo artista. Yo creo que en mí sí, porque a los 50 llegar a hacer esto, mirá, es algo, es muy bueno, es maravilloso. Bueno, contadle un poquito a la gente de Arduén, vos sos familiar directo de Don Buena Mantera Luna, ¿no? Sobrino de Eusebio Jesús Dojorti, de Buenaventura Luna. Sobrino, has nacido y te has criado en el viejo Molino de Huaco, ¿no? Exactamente. Que tanto le cantó Don Buena. Exactamente, sí, ahí, mi niñez, nací ahí, me crié ahí, así que imaginate si... Has mamado todo. He mamado todo. Toda la historia del Molino. Exacto, toda la historia del Molino, desde, qué sé yo, cuando vos tenés conciencia, hacían actos ahí, bueno, ahora últimamente los homenajes. Claro. Y eso es por ahí yo que le contaba a Carlito, porque yo siempre he estado, viste, que siempre estoy ahí en los homenajes. Yo decía, bueno, ojalá algún día pueda estar. Y mirá. Estás ahora. Bueno, y has elegido a otros cachayeros, porque también son cachayeros. Sí, también es cachayeros. Cachayeros y compañeros de la niñez. Claro. Así que la vida nos dio esa vuelta y nos encontramos. Y bueno, y nace esto que es el tributo a Don Buena, ya que mi hijos, mi hija y mi hijo Iván son músicos, defensores de la música folclórica y tradicionalmente la cuyana. Y entonces, y nació esto del tributo a amalgamar los poemas de Don Buena con las canciones, que las va a interpretar mi hija, que de hecho ya las venimos haciendo, y con los hallazgos musicales también de mi hijo y de Hernán Palacios. Bueno, yo debo confesarles que a mí me emocionó muchísimo el enero pasado, cuando se hizo por el nacimiento de Don Buena Mantero Luna, por el natalicio, en el viejo molino de Huaco, estuvieron actuando ustedes. Ahí los descubrí que no sabía que estaban actuando juntos, que estaban haciendo todo esto juntos, con Carlita, con todo eso. Y me impresionó, me llegó una muy grata sorpresa cuando hicieron la presentación y cantaron y además se escenificaron y estuvo presente allí Doña Blanca Carrizo, que fue la destinataria de la canción tan conocida que canta todo el mundo ahora, Pampa del Chañá. Pampa del Chañá, claro, ¿no? Estuvo ahí Doña Blanca Carrizo, a quien Don Buena le dedicó, le escribió esa canción. Sí, sí, la verdad. Vamos a ver, chicos, desde el control, si podemos poner algo de lo que fue esa noche allí en el viejo molino de Huaco, con la canción a la que hacemos referencia, ¿no? En Pampa del Chañá, en donde estuvo Doña Blanca Carrizo, a quien le dedicó esta canción, precisamente Don Buena Ventura Luna. Ese es uno de las imágenes, una de las partes. El más corto, el que tiene, creo, un minuto o algo así de duración, ese sí que me gustaría que pongan, chicos, en donde está la canción. ¿Cómo nació eso, Orduben? Esa fue una idea de ustedes, ¿no? De convocarla a Doña Blanca y llevarla a ese escenario, ¿no? Sí, sí, una vez que armamos el proyecto, bueno, justamente queríamos hacer hincapié en esa parte, en la canción, el zamba de Pampa del Chañá. Claro. Y justamente, gracias a Dios todavía Doña Blanca Carrizo está con vida. Ahora anda un poco enfermita, pero bueno. Y dijimos, hay que presentarla a la señora Blanca Carrizo, que es la musa imperadora a la cual Don Buena se refirió. A Pampa del Chañá se llama, ¿no? Pampa del Chañá. Ahí están las imágenes del momento en que se le brindaba el homenaje. ¿Tenemos audio? ¿Lo podemos escuchar? A ver. Con mucho amor y respeto, señora Blanca Carrizo, nace una flor al borde de un camino. Mi corazón se enamora. Tienes los ojos de mora. Enamoras cuando lloras. Enamoras cuando ríes. Esta hermosa, blanca, rosa. Si ya no puedo volver a calmar mi sed en tus labios. Nunca dudes, dulce, blanca, que de pena moriré. Quisiera volver mujer a gozar la caricia solar de tus buenos amores en las pampas del Chañá. No a no, 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 no. Ya no, no. Oh, sí, de la vida, el fantasma y la llana, que me revoló con el azul, sentí que en mi corazón me quedaba por ti. Que me revoló con el azul, sentí que en mi corazón me quedaba por ti. Que me revoló con el azul, sentí que en mi corazón me quedaba por ti. Que me revoló con el azul, sentí que en mi corazón me quedaba por ti. Que me levanta, sentí que en mi corazón me quedaba por ti. Bueno, ahí es parte de este homenaje, lo que fue ahí en el escenario mayor, precisamente del viejo Molino Viejo. Ustedes ven ahí la rueda, el molino, como gira, como impulsada por el agua. Estaba lleno totalmente ese predio, todos emocionados presenciando este homenaje que realmente sorprendió a todos. ¿Cómo pudiste hacer para llegar, para contactar a Doña Blanca y todo lo demás? Porque contarles un poquito la historia, ¿cómo fue esto? Bueno, justamente lo de Doña Blanca, gracias a una investigación que hizo el nieto de Don Buena, Carlitos Zamoriles, con José Casas y Cristian Mallea. Que ellos fueron los autores del libro Huaco, la tierra que yo más amo. Sí. Bueno, y entonces con esa investigación yo empecé a investigar y traté de buscar a la Doña Blanca. Fue un desafío, pero bueno, lo conseguimos. Pude hablar con la hija, Teresita, y ella, contactamos y bueno, le pedimos por favor si podía llevar a la Doña Blanca. Y sí, lo logramos, y justamente porque nosotros queríamos también rendirle un pequeño homenaje a esta señora, porque al homenaje yo creo que hay que hacer los envidios. Sí, seguro. Así que bueno, gracias a Dios se nos dio y pudimos hacerlo. El motivo es porque, bueno, Buenaventura Luna conoció a Doña Blanca cuando era muy jovencita, ella era muy jovencita, ahí en Pampa al Chañar precisamente. Justamente, sí. Se enamoró de ella. Exacto. Le escribió, porque después la perdió de vista, ¿no? Sí, sí, no se llegó a concretar porque ella era, a ver, había mucha diferencia de años, digamos, claro, de edad. Entonces los padres de Doña Blanca no estaban de acuerdo en la relación. Pero sí se enamoraron. Perdidamente. Era una historia muy bonita, se enamoraron perdidamente. ¿Y ella qué dice? ¿Contó algo de su anécdota como la aventura de Luna? Sí, justamente hay testimonio de ella, es un testigo vivo de lo que pasó. Lo que cuenta ella es que, bueno, cuando se tuvo que exiliar de Unaventura Luna a Chile, cuando volvió, le dijo, cuando vuelva voy y hablo con tus padres y le pido la mano. Justamente. Le regaló unos anillos, unos poemas. Y todavía tiene, gracias a Dios, una cadenita y uno de los anillos que Don Buenaventura le regaló. Era el compromiso. El compromiso. Anillo de compromiso. Pero cuando volvió, los padres no dejaron. Sí, lamentablemente se tuvieron que separar. Que despedir. Hubo un encuentro, hablaron, pero ella le dijo, miren, esto no puede ser porque mis padres se oponen totalmente. Exacto. Porque era un hombre casado. En esa época, la autoridad paterna, la que se respetaba. Exacto. Justamente, Doña Blanca cuenta que la despedida fue en una confitería en la villa de Hachal. Y bueno, allí la zamba dice que se despidieron llorando. Y sí, es cierto, dice que era un amor platónico y se tuvieron que separar. Qué linda historia, digo, para contar que seguramente los cachayeros la viven, la conocen. Sí. Bueno, justamente nosotros queríamos hacer hincapié en eso porque es una historia poco conocida. Claro, claro. Y como nosotros tenemos pruebas y hay pruebas y testimonios, entonces sí hicimos hincapié en ese tema. Exactamente, sí. Yo, Doña Blanca, te digo, la conozco hace muchísimo tiempo porque, bueno, yo he vivido mucho tiempo en ella y en Mercedes, donde ella había una gran amistad de mi viejo. Con la familia, incluso su hija, Teresita, estuvo mucho tiempo, porque ella fue maestra después en Huaco, viviendo en mi casa, en la casa de mis viejos. Ah, o sea, como era un compañero de Teresita. ¿Y vos conocías esa historia de Doña Blanca con... No, ahora la descubrí con Rubén. Ah, la descubrí que ahora en enero. Pero no en detalle como la cuenta Rubén. Claro. Sí, aparte, nosotros teníamos que ser, aparte de Rubén, cuando conversamos, muy cautelosos en tratar el tema, porque convengamos que son... Ya cada uno tiene su vida, Doña Blanca tenía su vida, entonces muy cautelosos en poder recaudar datos. Y lo mejor que se puede hacer es ir a la fuente. Claro, exacto. Entonces llegamos a ese punto, Rubén contactó y esa incertidumbre, ¿qué pregunto? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Cómo lo digo? No tuvo ningún inconveniente en contar la historia. No, no, no. Pero nosotros tampoco la conocíamos bien, entonces era difícil enfrentar el tema. Claro, la situación, claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Que a lo mejor, convengamos que son dos matrimonios. Sí, sí, sí. Entonces. Formaron familias de familia. Claro, entonces, por suerte nos recibió muy bien, se trató el tema por la parte de Teresita, Rubén habló muy bien con ella. Claro. Y un poco nos dio una tranquilidad cuando Teresita le dijo que sí, que su madre les había contado la historia, que ya su padre había fallecido hace un par de años. Sí. Y ahí, bueno, la madre les cuenta la historia, cómo es. Y bueno, ahí ya nos dio más hincapié y Rubén fue a la casa, ya directamente a la casa, a buscar. A hablar con ellos personalmente. A hablar con ellos personalmente. Y bueno, y fue tres días antes del tributo realizado en Huaco, el 19 de enero. Sí. Tres días antes. Una incertidumbre porque no se podía anunciar debido a que no sabíamos si llegaba hasta allí porque ella estaba, pero ahorita es salud, estaba internada. Y bueno, se dio esto con el tributo de llegar a rendir el homenaje a Doña Blanca, más allá que nosotros hacíamos el tributo, y cerrar una historia sobre el escenario que fue para nosotros, creo que un orgullo, cerrar esa historia de Pampa del Señor. Y además estaba muy contenta, después fui a saludarla a la mesa donde estaba, estaba realmente muy contenta Doña Blanca, toda la familia, porque estaba toda la familia, fue muy lindo. Y además para la gente de Huaco, ¿no? Exacto. Esta historia así, de este modo. Ella estaba muy conforme, además cuando Carlita le cantó, ¿no? Así, estaba así emocionada. ¿Cómo fue eso para vos, Carla? Muy feliz. No, la verdad es que fue muy emocionante. Encontrarme Huaco, tan lleno, siempre había ido a pasear, pero nunca a un festival. Encontrarme que no solo la gente nos había recibido tan bien, sino esta señora que nunca la habíamos conocido, ni siquiera sabía quién era hasta ese momento que me explicaron quién era la señora Blanca Carrizo, porque no tenía idea realmente. Muy emocionante, muy emotivo el momento en el que desplegamos una bandera y se levanta todo Huaco a cantar el himno y se pone en la piel de gallina, realmente, y cada vez que vemos el tributo, la misma emoción tenemos. Así que es re lindo, muy lindo. Sí, y con relación a lo que vos decías, en Huaco se canta el himno y todo el mundo se pone de pie. Se canta Vallecito y se pone de pie, todo el mundo canta porque es el himno. Bueno, y ahora Carla, nada más y nada menos que al auditorio con Victoria. Otro desafío, un desafío más, porque la verdad que me parece que el complejo del auditorio es como el sueño de todo artista, de todo cantante, poder llegar hasta ahí. Nosotros gracias a los auspiciantes, principalmente al gobierno, al señor García Gómez también, que nos está ayudando muchísimo, el municipio de Posito, principalmente Cultura, al cual nosotros pertenecemos, trabajamos con ellos culturalmente, el municipio de San Martín, Farmacia San Benito, son personas que nos están abriendo, nos están ayudando muchísimo, nos abren muchas las puertas de poder llegar hasta eso, a este lugar que es increíble, donde es internacional ya, porque tengo la oportunidad de poder, tuve antes la oportunidad de poder estar con los coros, porque nací en los coros y hace dos semanas estuve con el coro de la Universidad Católica y me acordé que yo tenía que estar ahí el viernes que viene y estar ahí, verme, ya me lo estaba imaginando y me sentía sola arriba del escenario, con un grupo de 50, no me quiero imaginar el viernes 12, porque realmente es muy grande, es un lugar único, un lugar soñado para cualquier músico, es muy lindo. Bueno, ahí va a ser el tributo a Don Bonaventura Luna, vas a hacer un recorrido, imagino, por todos los poemas de Don Bonaventura Luna. De Don Bonaventura Luna, sí, casualmente al tributo que presentamos en Huaco, le agregamos unas partes más para que sea un poco más completo y sí, también agregamos algunos poemas de Don Buena y algunos míos también que hice por ese periodo de Don Buena, sí. Claro. Y bueno, y algunos poemas no conocidos, no muy conocidos de Don Buena, que también se le hizo a algunos ayer para que concuerde con el tributo. ¿La representación de Pampa del Señor va a estar? Sí, sí, sí. Pero la señora no, lamentablemente creo que no vamos a ver porque está enfermita ella. Claro, que ella tiene cuánto, 85 años. Claro, claro, así que bueno, no sé. Sí, estamos tratando, pero me parece que no vamos a poder. No vamos a poder. Pero las puertas están abiertas. Claro, pero justamente por eso, sí, no, sí. Pero es tan amplia, tan profunda la obra de Don Buena Ventura Luna que tenés muchas cosas todavía por descubrir, para que el público descubra, ¿no? Exacto, para que el público... Lo van a encargar un poco ustedes, ¿no? Sí, casualmente sí. Lo que pasa es que está difundido algunos temas más reconocidos por artistas nacionales, algunos internacionales, y en este se ponen otros poemas que no están difundidos. Sí, claro. Entonces, y Rubén, conocedor de letras, me dice, un día, Carlos, mirá, si tengo esto, esto no lo conoce nadie, tengo esto, ¿qué te parece? Sí, y bueno, tratemos de divulgar lo que todavía no está conocido. Exacto. Entonces, entramos a armar el tributo, un poco amalgamar las letras conocidas con las nuevas y más el complemento de los arreglos de Rubén con respecto a los poemas. Entonces, para poder ensamblar los poemas con el tema o la canción que sigue. Claro, muy bien. Entonces, es toda una obra que tiene aproximadamente una duración de 40 minutos. ¿Le vas a armar algo de imagen, de video, vos que trabajás con eso? No, ahora casualmente no porque en el auditorio... No, porque el auditorio tiene algunas reglas. Un dispositivo. Sí, tiene algunas reglas que no se lo puede ni bailar, por ejemplo, que nosotros... Exacto, y el venido tampoco tiene que superar un cierto... El decibel, exacto. El marco del decibel, sí. Yo destaco realmente, y adelante de él siempre lo digo, la calidad cultural que tienen los hachañidos. Además, el amor que tienen por su tierra y escribir permanentemente y recordar permanentemente a su tierra. El año pasado estuvimos con los hermanos Lucero, que brindaron un espectáculo acá en el programa sensacional. Y después tuve la posibilidad de ir al teatro a verlos también. Claro, cuando hicieron la presentación del libro. Eso es típico en los hachañidos. Como no lo veo en otras personas de otros departamentos, en otros artistas de otros departamentos, por ejemplo. Justamente, nosotros lo que hacemos, lo que les comento yo a ellos, yo lo que hago, a veces lo he transmitido a ellos, porque lo hacemos con mucho amor, mucho sentimiento. Y lo que dice Carlita, ella las canciones las hace también con mucho, sí, con mucho sentimiento, mucho amor. Así que el viernes, sí, voy a hacer todo. Sentimientos totales. Sí, seguramente. Van a estar, además de otros artistas, van a tener invitados. Sí, sí, está el dúo Díaz Heredia y Diego Villegas. Diego Villegas, mira que grandes valores que van a tener. Sí, gracias a Dios también nos van a apoyar en esto. Hay muchos artistas que, sinceramente, de mi parte le pido disculpas, porque están acotados en el tiempo del auditorio. Y muchos artistas, vamos a tener, si Dios quiere, más posibilidades. Y vamos a tratar de invitar a otros. Pero yo creo que saben comprender. Y teníamos una nómina de artistas que lamentablemente no podemos. Claro. Pero bueno. Además hay que coincidir, me imagino, con las actuaciones de ellos seguramente, con la agenda de ellos. Sí, aparte de eso, como nosotros, por nivel cultural, también de distintos tipos de artistas, del folclore, tiene que coincidir más o menos con el tributo. O sea, dentro del folclore tradicional, cuyano, entonces para poder amalgamar y al espectador llevarlo hasta donde nosotros tenemos que llegar. Y que llegue, ¿no? Eso es un poco la ideología del tributo al carne del auditorio. Sí, sí, porque por ejemplo, Vallecito Huaco, es tan conocido y se han hecho hasta versiones de rock. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Esta canción por Pamba al Chañar, la han cantado Coplanacu, la han cantado Los Altaviranos. Susana Castro tiene una muy bonita versión. Sí, Chaqueño, Chaqueño, Soledad. Ah, Chaqueño también. También, también. Sí, y Chaqueño, imaginar algo, una anécdota, el Chaqueño una vez dijo que la primer canción que él aprendió fue El Encuentro. Mirá. Ah, El Encuentro. Mirá. Sí, sí. Sí, sí. Tremendo. Tremendo, tremendo. Uno a veces no dimensiona como la importancia que tiene para la gente del folclore, ¿no? El folclore de todo el país, bueno, es que lo que pasa es que El Encuentro de la Luna ha sido un precursor, nuestro ha sido el primer difusor del folclore del interior del país. Sí, a nivel nacional. En las radios de Buenos Aires, ¿no? Tuvo el primer programa de folclore también en la Universidad. Exactamente. A nivel nacional de Buenos Aires. Claro, él fue el que los impulsó y de ahí después llegó la tropa y pudo hacerse con ese folclore del interior. Sí, y formar la tropilla de Guachipampa. Guachipampa, claro. Es donde actuaban en Radio Belgrano de Buenos Aires. Exactamente. En Radio del Mundo. En Radio del Mundo también. Con acetas a parranchos que es el programa que tenemos después, ¿no? Exactamente, sí. Digo, es muy importante. Vayan reservando las entradas, ¿eh? ¿Qué precio va a tener la entrada? 100 pesos la entrada. 100 pesos, un precio muy accesible. Sí, sí, es para que vaya todo el público. Sí, sí. Pero vayan reservando, ¿eh? Les voy anticipando porque va a haber mucha, muchísima demanda. Esto recién se está conociendo. Ustedes lo están dando a conocer ahora acá. Sí, sí, sí. De forma exclusiva, ¿no? De forma exclusiva. Así que vayan preparándose porque va a ir mucha gente. Así que vayan reservando. Es un muy buen espectáculo porque van a estar ellos. Va a estar Días de Leiria de reconocida trayectoria. Es un conjunto que gusta muchísimo y Diego y Diego también, ¿no? Diego, un gran amigo. Le mandamos un saludo también a Diego porque también es muy conocido, es muy popular, así que va a ser un muy buen espectáculo. Sí, señor. Gracias a Dios. A las 21.30, ¿no, auditorio? 21.30 ahora, auditorio Juan Víctorio. Bueno. Así que invitamos a todo el público. Que vaya porque se van a llevar un... De viernes. Sí, día viernes a la... Estoy pensando seriamente en cambiar el festejo de mi cumpleaños para el sábado para ir a ver los alumnos. Y lo va a tener que cambiar. Lo va a tener que cambiar. Porque justo el viernes, 12 de julio, cumpleaños. Ah, bueno. 25 años no se cumple. Y pásalo para el sábado y vamos todos el sábado, ¿sí? Y yo creo que sí. Sí, sabe. Claro, aprovechamos. Y lo hacemos en casa al tributo. Sí, claro. No hay problema. ¿Por qué no? ¿Cuántos años en esto de la música, Carlos? Y de la música hay aproximadamente 20, 25 años. Muchos años. A ver, yo anterior con algunos grupos como integrantes de algunos grupos folclóricos. Y después en coros, pero como me gustaba tanto la música, mis hijos inculcaron, fue inculcado con la música. Y después yo seguí. Carlita es de que chiquita, de que tiene su memoria, ¿no? Sí, sí, siempre. Siete, ocho años, fácil. Claro. Siempre. Qué lindo. Sí, aparte... ¿Y el chico es mayor o menor que cada uno? Es menor. Es menor que cada uno. Sí, tiene 19 años y él es el músico que hace arreglos y todo por el estilo. No, muy, muy, muy bueno. Yo se los recomiendo. Sí, aparte nuestra familia, mi señora, quien les habla, todo el entorno, se le inculca el tema de la música folclórica. Aparte, la reunión familiar, que nunca se pierde, nunca se pierde y es muy ligado y también, como mucha gente por ahí, dice como un sinónimo, guitarra, vino. Pero le puedo decir que no, no, no es así, la cultura es diferente, el trato familiar es diferente. Bueno, todo depende de dónde viene, de la cuna que viene, de lo que se inculca desde el chico. Sí, sí. Decir eso hoy por hoy me parece que es faltarle el respeto a los folcloristas. Claro, justamente. Realmente hacen, y nosotros en San Juan particularmente tenemos folcloristas de mucha calidad, de muchísima calidad. Sí, sí, sí. El ejemplo que ustedes han hecho en Hatchel en enero pasado es un ejemplo, realmente de mucho talento, de mucha calidad, lo que muestran los hermanos Lucero, bueno, en definitiva, todos, gente de mucho prestigio. Sí, sí, sí. Pero además se va innovando constantemente, ¿no? Sí, innovando, siempre conservando las raíces, ¿no? Sí, claro. Conservando las raíces y, bueno, innovar sobre ese punto. Seguro. Y es lo que creo que es muy bueno. Bueno, señores, todo el éxito del mundo entonces para el viernes son 64 años ya de la desaparición física, de Don Bonamento de la Luna y el tributo de ustedes ahí en el auditorio. Lo que quieran agregar. Bueno, yo agradecerles por la invitación, Omar, muchísimas gracias. Y, bueno, invitar a la ciudadanía de San Juan que nos acompañen, que vayan al auditorio de viernes, porque va a ser un lindo espectáculo. Sin duda. Muy sentimental. Sin duda. Y van a estar seguramente ahí todos los cachayeros, todos los guanqueños. Sí, esperamos, esperamos podernos reencontrar con personas que hace el año que no nos vemos y normalmente para estos eventos suceden estas cosas, ¿no? Así que, bueno, invitarlos, como hizo Rubén, y a participar y a divertirnos, tratar de la euforia que puede llegar a causar, demostrarla en el momento. Y, bueno, estamos para cualquier institución que necesite de nuestros servicios, estamos a disposición, tanto ya sea con el tributo o con un espectáculo nuestro de Carla, como lo necesite, no hay ningún problema. Así que, y estamos esperando que la gente este fin de semana, el próximo fin de semana nos acompañe, así que, bueno, y los cachayeros. Invitarlos. Invitarlos. En la capital hay un grupo muy importante. Sí, 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 invitarlos. Y, bueno, de hecho, ya estamos en el mes, así que vamos a... Un gran saludo, entonces, para los... la gente de Bellavista. Bellavista, jacha. Sí, Bellavista, jacha. A los guanqueños y, por supuesto, a todos los cachayeros, ¿no? Y que estén allí el próximo viernes 12 de julio, 21 a 30 horas, Auditorio Juan Victoria, allí el tributo a Buenaventura Luna, entonces, con Rubén Dejorti, con Carla Dulán, con Carlos Dulán, con el dúo Díaz Heredia y también con... Diego Villegas. Con Diego Villegas, con Diego Villegas. Gracias por la visita, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y, bueno, también agradecer que el conductor es Javier Recavarra. Vamos a volver a convocar a Javier porque Javier fue quien estuvo cuando nosotros presentamos un guaco y nos pareció un buen hincapié y también defensor de las letras de un buena. Entonces, hoy también queremos llevar algo completo, amalgamar todo eso para que se transmita la buena predisposición. Bueno, descendiente de una familia absolutamente relacionada al folclore, los Recavarra, Jorge Pascual y el del medio es... Juanjo. 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 Juanjo y Javier. Hijo de Don Darío Benz. Darío Benz. Darío Benz, sí, sí, sí. Gracias, ¿eh? Gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos que ir a una pausa, señores, después de esta invitación para el 12 de julio en el auditorio Juan Victoria, entonces el tributo no dentro de la luna. Pausa, anuncios comerciales y ya nos metemos de lleno con el desarrollo informativo aquí en Dinámica Informativa.